Bueno, muchísimo le agradecemos a la doctora Viviana Bernabéi, que está en línea, la Secretaría de Salud Municipal. Buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias Bernabéi por atendernos. Bueno, a ver, 12 del mediodía, 10 minutos de este 28 de mayo. Directamente le quiero preguntar a usted, en base a las diferentes reuniones que han tenido en estos últimos minutos, los epidemiólogos, con el Intendente Municipal, Guillermo Montenegro, que se desprende primeramente de esa reunión. En esta reunión los epidemiólogos, junto con el área de infectología de la municipalidad, le presentaron al Intendente todo lo que fue la curva de tiempo y cómo se fueron transitando estos 90 días desde que tuvimos el primer caso en la ciudad y cómo se fueron focalizando los diferentes grupos, ¿no? O sea, el índice de positividad que se tiene respecto a la cantidad de testeos que se realizaron, la situación, básicamente la situación epidemiológica de la ciudad y los indicadores sanitarios que tenemos al día de hoy. Bueno, aquí el último parte, yo por lo menos hoy no recibí otro, pero el de ayer, el parte nocturno, hablaba de una persona ya también recuperada en General Puerredón, sin nuevas confirmaciones de coronavirus, y este paciente de 43 años que recibía el alta por criterio de laboratorio. Muchas personas nos preguntan, Bernabéi, ¿qué significa esto de criterio de laboratorio? No me parece que esté de más explicarlo. El criterio de laboratorio significa que con una intermediación de 24 horas, la persona tiene dos test de PCR negativos en forma consecutiva. O sea, esto es el alta laboratorial. Si se hace, la persona entra en aislamiento y al día 12, entre el día 10 o 12, más o menos por protocolo, se hace un test de PCR, si ese test da negativo, a las 24 horas se repite el test. Si ese test da negativo, la persona tiene alta por criterio laboratorial. Si el primer test que se hace durante el aislamiento da positivo, la persona debe continuar 7 días más en aislamiento. Pero el alta siempre se da por criterio laboratorial con dos PCR negativas consecutivas con una diferencia de 24 horas. Correcto, perfecto. ¿Y qué tiene que hacer en este caso este hombre de 43 años? ¿Tiene que continuar con el aislamiento en su domicilio en este caso? Continuar con el aislamiento en su domicilio hasta el día 14 y después ya está. Perfecto. Bueno, me parece bueno poder explicarlo. Está también Daniel Temperoni para saludarla, Bernabéi. ¿Cómo está, doctor? Un gusto, buen día. ¿Qué tal, Daniel? Buenos días, ¿cómo le va? Muy bien, muy bien. La primera pregunta tiene que ver con la preocupación que habían expresado ayer los concejales del Frente de Todos con respecto a los centros en donde se toma la temperatura y de alguna manera se hace una primera aproximación de los vecinos en los barrios. ¿Qué previsiones están dadas en este sentido? Nosotros lo que tenemos funcionando en este momento son los 32 CAPS de atención primaria, o sea, los 32 centros de atención primaria, que están funcionando en un horario de 8 a 14 horas y ahí se hace un triage respiratorio. Si hay algún paciente sospechoso o con sintomatología sospechosa de ser portador de coronavirus, se lo puede derivar a los centros COVID exclusivamente que en este momento están funcionando. El COVID en el SEMA y el COVID del SIC y las Malvinas. El SEMA abarca lo que es la zona centro y sur de la ciudad, el SIC y las Malvinas abarca lo que es la zona norte y oeste de la ciudad. Y estos centros funcionan entre las 8 de la mañana y las 8 de la noche, por ahora, en función de la demanda que tenemos. En estos centros, en donde una vez detectados los síntomas compatibles, o sea, por derivación de los CAPS, por derivación del 107 o por llegada espontánea de las personas, si es sospechoso de coronavirus, se le hace el hisopado y entra dentro de la denuncia de caso sospechoso. Esto se inició alrededor del 24 de abril y desde el 24 de abril a la fecha, o sea, en 30 días de trabajo, se han visto 130 pacientes entre los dos centros COVID, de los cuales entraron en categoría sospechosa 23 personas y esas 23 personas fueron testeadas y luego fueron informadas con resultado negativo por parte del INE, ¿no? Que es el sistema de vigilancia, o sea, el laboratorio de referencia a través del cual nosotros canalizamos las muestras dentro de lo que es el Sistema Nacional de Vigilancia Sanitaria. Bien. La otra pregunta tiene que ver con los testeos en el territorio, a partir del programa Detectar, que ahora está muy focalizado en el área metropolitana y particularmente en el conurbano. ¿Ya se conversó la posibilidad y los tiempos de llegada de este programa, General Purredón? Todavía no, porque la realidad sanitaria de General Purredón en nada es comparable con la realidad sanitaria de Capital Federal y del conurbano bonaerense. Nosotros trabajamos sobre el armado de dispositivos para llegar a los barrios, en donde vayamos a trabajar sobre lo que es todo el panel de enfermedades respiratorias, no solamente lo que es coronavirus, porque lo que estamos detectando es que la gente no está acudiendo a los centros de salud, no está acudiendo a las guardias de los hospitales, entonces lo que tenemos que buscar es el estado de situación respecto a las enfermedades respiratorias en los barrios, ¿no? Y ahí nos podemos encontrar con influenza, también nos podemos encontrar con coronavirus, pero siempre dentro de lo que es el protocolo de actuación de identificación de casos sospechosos y luego si ese caso sospechoso terminará confirmándose en un positivo, todo lo que es aislamiento de contactos estrechos y laborales, tanto laborales como convivenciales, para poder seguir con el patrón epidemiológico y cumplir con los protocolos de definición de casos de tratamientos de contactos establecidos por el Ministerio de Salud de la Nación y el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Se evalúa, esta es la última por mi parte, digo, se evalúa desde el gobierno de la provincia y nacional también de forma satisfactoria que dos núcleos urbanos como el Gran Mar del Plata en este caso, en comparación con el Gran La Plata, tenga tres veces menos de víctimas fatales, hoy se confirmó la octava víctima fatal en La Plata, y mucha menos cantidad de personas con contagios efectivos de coronavirus, teniendo en cuenta que tenemos más o menos la misma población y el entramado de conurbano es bastante similar también. Sí, de hecho, como resultado de esa evaluación positiva, está la aprobación de la apertura de la economía en la ciudad de Mar del Plata. En esto hay un contacto y una comunicación diaria entre el Intendente, el Gobernador y el Presidente de la Nación a raíz de los indicadores de salud que tiene la ciudad y de cómo está transitando la pandemia en nuestra ciudad. No se habilitan actividades económicas por presiones, sino que se habilitan actividades económicas por indicadores sanitarios. Nosotros permanentemente tenemos que estar elevando las tasas de duplicación de contagios y el porcentaje de positividad para que sea analizado primeramente desde la epidemiología de la pandemia y luego ahí es donde se vehiculizan o no los protocolos para la apertura económica o esta salida de la porcentaje de la administrada. O sea que la evaluación sanitaria es día a día. ¿Cómo fue la evaluación en el primer día de los comercios abiertos desde el área de salud? ¿Qué pudieron ustedes observar del comportamiento nuestro, acercándonos a los barrios, en los locales de los barrios, mejor dicho, no trasladándonos tantos? Hemos escuchado algunos balances y han sido positivos hasta aquí, pero desde el área de salud ¿ustedes han podido observar que hay un buen uso correcto, digamos, de la distancia social, de todo lo que tiene que ver con la higiene, por supuesto, y el cubrebocas? ¿O hubo algún caso que haya que resaltar? Por ahora lo que nosotros venimos observando es que hay muy poca gente circulando. En el área comercial ya lo habíamos visto en ese ensayo del fin de semana que realmente el respeto por parte de los comerciantes es sin extremo con respecto a los protocolos sanitarios. Y esto, la verdad, que nos alegra. Y lo que sí, también hemos podido observar que se mantienen las distancias interpersonales en las colas, que se mantienen la cantidad de personas que están dentro de los comercios. O sea que en esto se respeta muy mucho todo lo que es el protocolo sanitario. Y esto tenemos que tener en claro que si nosotros estamos en la situación sanitaria que hoy estamos en Mar del Plata, es porque la gente realmente ha trabajado muchísimo desde el 20 de marzo en mantener la cuarentena y en respetar todas las medidas de higiene y de aislamiento. Y esto no nos podemos relajar. El hecho de que se puedan abrir comercios y se pueda ir abriendo la economía no significa que nosotros nos tengamos que relajar como sociedad nuestro comportamiento. Porque el equilibrio es delgado, es delicado. Y si aquí, a partir de la apertura, se nota en una semana una elevación dentro de lo que es la tasa de contagio, deberemos retrotraer la situación y volver a cerrar. Entonces, mucho depende del comportamiento social para que podamos seguir teniendo esta situación favorable. Sí, para diferenciarnos también me parece, ¿no?, de esto del famoso pico. Acá me hacen esta pregunta y está bueno poder mencionarlo en último término, Bernabé. Se habla de que todavía falta que lleguemos al pico, pero me parece que con la realidad de Mar del Plata, que es totalmente distinta, ya aquí dentro de la provincia de Buenos Aires es totalmente distinta, ni siquiera pensemos a nivel nacional. Cabe esperar que con estos números la cosa se mantenga igual, vaya disminuyendo y sobre todo teniendo en cuenta que los controles en los retenes de ingreso a la ciudad de Mar del Plata son muy estrictos y realmente no está pudiendo ingresar nadie, ¿no? Nosotros esperamos que haya más casos positivos porque es la evolución normal de la enfermedad, ¿no? O sea, es una enfermedad con alta tasa de contagio. Entonces, lo que esperamos es que haya más casos positivos. Cuanta más gente empieza a circular, más se va a favorecer la posibilidad de contagio. Lo que sí me parece es que los picos se van dando en función de la situación previa, ¿sí? O sea, nosotros siempre estuvimos, aún cuando no teníamos, cuando no veíamos, digamos, la curva vertical o la verticalización de la curva que hoy está sufriendo la ciudad de Buenos Aires y el conurbano, o sea, nosotros también en momentos previos manteníamos una diferencia muy amplia con respecto a cómo se producían las fases de contagio en esos conglomerados. Entonces, me parece que en la medida en que nosotros sigamos sosteniendo, me parece que en la medida en que nosotros sigamos sosteniendo estas cuestiones de, a ver, de la higiene, de la distancia interpersonal, en todas estas cuestiones, nosotros vamos a poder seguir manejando una situación de control. Lo cual no implica que no tengamos más casos positivos. En esto, el objetivo está claro, es evitar el cuello de botella que se puede producir en las guardias y en la utilización de las camas críticas para poder de esa forma seguir siempre bajo una situación bajo control. Correcto. Viviana Bernabéi, muchas gracias por atendernos. No, muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Que tenga buen día. Hasta luego. Bueno, allí está clarísima. Viviana Bernabéi, son las 12 del mediodía, 22 minutos.